Se concretó la reunión entre los vecinos del barrio Serana y los representantes de las empresas BUNGE y ADM este 11 de diciembre. Las empresas confirmaron, esta sería la buena noticia, que quieren comprar, van a acceder a comprar las viviendas del barrio Serana. Pero condicionaron esta operación a que sea el 100% de las viviendas. Y como algunos de los terrenos están un poco flojos de papeles, eso va a demorar, va a poner más burocracia en la operación, en el avance. Los vecinos están muy molestos, quieren, los que ya están en condiciones de vender, quieren que se les compre ya, quieren irse de este barrio, no quieren vivir más con esta contaminación permanente, esta mala calidad de vida y no quieren esperar más. Ahora, en este momento, siguen la deliberación a ver si van a seguir con las medidas de fuerza, van a cortar otra vez el acceso, están decidiendo cómo, cuándo, desde qué fecha, y se están poniendo de acuerdo, a ver si lo van a hacer o no y qué modalidad. Mientras tanto, la tensión continúa, o sea, lo único que se ha avanzado es en conocer que las empresas quieren comprar, pero exigen que sea el 100% el lote de las viviendas, lo cual necesita la intervención de varias autoridades a ver si logran hacerlo. Los vecinos también están muy molestos por el intendente de Grandi, que parece que los ha engañado, los ha estado llamando individualmente, tanto él como algunos de sus concejales que manda, para dividir a los vecinos, o darle soluciones parciales, o en definitiva, apañar a las empresas, otra vez. Así que, bueno, vamos a seguir cubriendo para ustedes. Gracias por seguirnos. ¿Qué es eso? No, los cansamos, los cansamos. Y se terminó. Acá no tenemos quien nos defienda. No tenemos. Yo me di cuenta que no hay quien defienda. Que venga a poner los huevos acá. Estamos, perdonando la palabra, no tenemos. Entonces vamos a decidir nosotros. ¿Sabés lo que dijo Camila ayer? Pobre, los camioneros dicen que no tienen la culpa. Ah, los camioneros dicen que no tienen la culpa. ¿Quién no defiende a nosotros? Eso también. Escuchame. Que venga acá, que venga acá. No, 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 él dijo que va a venir. Él esperaba a ver qué era lo que decían ellos. Ya no estoy a favor del intendente porque él también nos mintió a nosotros. Pero él dijo que ellos trataron de reunirse con los vecinos. A ver si a él le dijeron lo mismo que le dijeron a nosotros. ¿Están diciendo lo que nos dijeron allá? No hay nada para nosotros. Seguí esperando y esperando y esperando. Y que al final no hubieran venido y nos quedábamos. No, no. Nosotros venimos a cumplir con el compromiso que le habíamos dado que era venir hoy. Está bien, está bien. Y lo que le habíamos dicho. ¿Vos te manda? No, no. Y la parte que yo le dije que yo no cumplí. Y vinimos y le dijimos cuál es el estado de situación que lo calamos. El hoy se le damos una cuenta que no. Bueno, el compromiso está. Quieren dar una solución al 100% de totalidad. Hay que buscar cuál es el marco más lógico. Y después se ponen con el nuevo tema. Con el nuevo para atrás siempre. El marco que queremos nosotros es que compren, señor. Ese es el marco que queremos. ¿Cuál sigue la traba? Ninguno somos parte. Y después si hay expropiación o no hay, lo vamos a tener que votar. Porque, a ver, yo le cuento algo rápido. Este gobierno hizo una expropiación de tierra de sueños y lo llevó adelante hasta la última consecuencia y después se terminó. O sea, se pueden hacer expropiaciones si se quieren, como decía Chango recién. Si se quiere, se hace la presentación, se pone la plata que hay que poner, se va a Santa Fe y se saca el terreno. Ojo, ¿eh? Hay posibilidades de solucionarlo. Yo no sé de lo que habló el intendente porque no nos invitaron, lamentablemente. Pero yo le digo, no es culpa de De Grandi lo que está pasando, pero es responsable y es nuestro intendente actual. Hoy no pueden venir ni Domínguez, ni Juárez, ni Sorrequieta a solucionar esto. El que tiene que solucionarlo es él, con nosotros hay, y con ustedes y con la empresa. Así que lo mejor sería que venga De Grandi mañana, que hable con ustedes, que se tome un compromiso. A ver, ¿alguno se acuerda que ni siquiera se pudo pagarle la tasación? Pero cuando no pusimos de acuerdo. Bueno, ahora es más difícil conseguir que un abogado de la municipalidad. Entonces creo que el intendente, que es el que decide, porque la verdad nosotros no decidimos, digo nosotros, digo todos los concejales, venga, hable con todos ustedes, le diga cuál es la postura que va a tomar, y nosotros acá, como oposición, nos tomamos el compromiso de apoyarlo en la decisión que él tome a favor de los vecinos. Es simple, hay una sola cosa, no hay otra. La empresa está decidida a comprar, bueno, la municipalidad con nosotros, con el consejo y con ustedes, hay que apretarlo un poquito más para que lo haga la brevedad. ¿Qué pasó ahí? Compraron, le prestó, la municipalidad, a Tuefer, hay un muelle aéreo ahí. Bueno, más polvillo para nosotros. Y ahí pudo, ¿no es cierto?, arreglar el intendente, o quien sea, arregló, pagaron ahí. Y acá el barrio sigue, y seguimos postergados, y seguimos sacando tierra. Y entonces, dale, 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 muelle aéreo, dale, hagan celda, y siguen, y siguen. No, acá, acá, nera, lo agarrón para la cola. Entonces nosotros lo tenemos que poner firmes, le pido por favor. Vamos a ponerlo firme, vamos a ponerlo firme. Si no hacemos nosotros eso, lo van a seguir engañando, como una criatura. Lo engañan como una criatura. Vamos a empezar a cortar. Le cortamos, y le cortamos, y le cortamos, y quiero que estemos todos presentes. Y si el intendente dice que está con el barrio, que es una oportunidad, el intendente tiene que venir con nosotros cuando cortemos. Ah, no, él dice que está con el barrio, pero nunca se vea. No, 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 él dijo en una oportunidad que está con el barrio. Bueno, queremos ver, queremos ver. Hasta ahora no lo hemos visto. Hasta ahora no lo hemos visto. Porque si cortamos, pues ubicamos el barrio. Ahora vienen los concejales, pero si él dice que está con el barrio. Bueno, pero ayer dijo que cortar no era beneficio.